Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es Estoy en el negocio de las inversiones desde el año 2003 Este negocio, trabajar en el negocio bursátil, me ha permitido la gran oportunidad de conocer gente rica, gente que se ha hecho próspera en múltiples sectores ya sea en el sector inmobiliario, en el sector de la construcción, en el sector industrial o en el sector minorista personas que han recorrido su propio camino al éxito de muchas maneras personas que han recorrido su propio camino hacia la riqueza haciendo muchas cosas que la gente normal no se atreve o no es capaz de hacer no se atraven por miedo o no se atraven por falta de conocimiento es decir, por falta de educación sin embargo, una de las principales características de todas estas personas personas muy diferentes entre sí y que se hicieron ricas de muchas formas, también diferentes una de las características principales, la característica que los representa a todos ellos es que no lo lograron rápido, no les fue fácil y no observaron resultados instantáneos Estuve en el negocio bursátil desde el año 2003 pero únicamente, y esta hace parte de mi historia personal únicamente logré ver resultados importantes a partir del año 2008 entre el año 2003 y el año 2008 todo fue árido las cosas fueron muy oscuras, no vi resultados importantes y únicamente el sueño, únicamente mi visión de lo que podría llegar a realizar me permitió hacer todo lo que tenía que hacer y superar todos los obstáculos que se me presentaron para llegar hasta el año 2008 y comenzar a ver materializados comenzar a ver cristalizados mis sueños o gran parte de mis sueños tal como me ocurrió a mí, le ocurrió a muchos de mis clientes que aunque se hicieron ricos de formas muy diferentes de formas muy distantes de formas muy distintas la característica que todos ellos reflejan y la característica de mi propio éxito es que no la tuvimos fácil es que no vimos resultados rápidos y es que no tuvimos beneficios instantáneos la razón principal por la cual ningún ser humano puede recorrer de forma rápida sin dificultades y observar resultados instantáneos la razón principal por la que prácticamente ningún ser humano puede observar cambios drásticos de forma positiva en su vida la razón principal es porque todos nosotros debemos realizar o recorrer un proceso todos nosotros tenemos un determinado tope de liderazgo todos nosotros tenemos diferentes habilidades unas más desarrolladas y otras menos desarrolladas y es nuestro tope de liderazgo y son las habilidades que hasta este punto de nuestra vida hemos desarrollado lo que determina el tiempo que vamos a tardar desde nuestro punto actual de existencia desde la forma en la cual vivimos actualmente hasta un punto en el cual podamos llegar a ver resultados importantes y mejor aún hasta un punto en el cual logremos ser verdaderamente libres sin embargo ningún ser humano la va a tener fácil ningún ser humano podrá evitar las dificultades y ningún ser humano puede ver resultados instantáneos sin embargo a pesar de que ninguna de las personas ricas que he tenido la fortuna de conocer y más que conocerlas que he tenido la fortuna de saber su historia cómo lo lograron qué tipo de acciones llevaron a cabo cuál fue el camino que tuvieron que recorrer cuál fue su punto de partida y cuáles son sus resultados actuales a pesar de que ninguna de las personas ricas que tuve la fortuna de conocer y a pesar de que mi propia experiencia personal así lo indica he visto muchos gurús y muchos falsos profetas que te dicen habla conmigo te digo el secreto te digo la clave te digo la fórmula mágica para que tu camino al éxito sea fácil sea rápido no presente dificultades y te permita observar resultados instantáneos a pesar de que no conozco ninguna persona verdaderamente rica o verdaderamente libre financieramente a pesar de que no conozco absolutamente ninguna y a pesar de que no he podido encontrar tampoco ninguna biografía de alguien famoso que haya llegado a ser muy rico comenzando de cero a pesar de que no he visto todavía ningún ejemplo de esos estos gurús y estos falsos profetas nos venden la idea de los atajos nos venden la idea del fast track nos venden la idea de obtener el resultado sin recorrer el proceso estos profetas generalmente son vendedores y yo no estoy en contra de los vendedores de lo que sí estoy en contra es que con el único fin de vendernos un producto o un servicio vendan también la idea de que es posible lograr lo rápido lograr lo fácil evitar las dificultades y obtener resultados instantáneos simplemente les están diciendo a las personas lo que ellas quieren escuchar la condición humana busca lo fácil busca los atajos busca lo rápido y busca resultados o placer inmediato esa es la condición humana y estos vendedores intentan beneficiarse de esa condición humana que busca los espejismos que busca los resultados y busca el estilo de vida sin tener que hacer lo que se tiene que hacer para lograr estos resultados estos vendedores se aprovechan de eso generalmente no son personas exitosas no son personas que tuvieron éxito haciendo negocios sino que son personas que han tenido éxito vendiendo un eufemismo o vendiendo cosas que no son verdad vendiendo medias verdades o vendiendo directamente mentiras y conozco el caso de alguien que ha tenido un importante éxito y que empezó a tener ese importante éxito a partir del año 2011 sin embargo esta persona comenzó su negocio en el año 2004 no vio resultados no vio un avance importante no vio realmente resultados importantes hasta el año 2011 por lo tanto desde el año 2004 hasta el año 2011 solamente vio aridez solamente vio oscuridad y solamente vio trabajo duro pero a pesar de que esa fue la experiencia de esta persona esta persona te dice que es fácil te dice que es rápido y te dice que simplemente hablando con ella te dará las claves la fórmula secreta y te dirá lo que es necesario para dar saltos cuánticos para avanzar financieramente rápido y sin esfuerzo en la vida a pesar de que la propia experiencia personal de esa persona a pesar de que su propia experiencia personal le dice que no fue fácil que no fue rápido y que hubo mucho esfuerzo de por medio a pesar de eso esa persona vende mentiras y dice medias verdades esta persona se dedica a ofrecer cursos de inversiones y finanzas sin embargo yo conozco al broker que maneja la cuenta de esta persona y el broker me ha comentado a mí esta persona realizó su primera inversión a partir del año 2011 es decir coincidencialmente a partir del año en el cual su negocio de venta de servicios y de seminarios de trading de finanzas y de inversiones coincidencialmente hace su primera inversión en el mismo año en el cual empieza a tener un éxito importante esta persona dictaba seminarios de finanzas de éxito financiero de inversiones y de trading desde el año 2004 pero únicamente realizó su primera propia transacción a partir del año 2011 esto que quiere decir que entre el año 2004 y el año 2011 ella explicaba educaba y hablaba acerca de algo que ella misma no hacía acerca de algo acerca de lo cual esta persona no tenía experiencia ofrecen la expectativa del resultado rápido ofrecen la expectativa del resultado fácil ofrecen y construyen la idea de dar saltos cuánticos la única forma de tener éxito es cuando nosotros verdaderamente estamos dispuestos a hacer lo que hace falta para tener éxito la única forma en la cual nosotros podemos llegar a ser libres financieramente es cuando recibimos la educación correcta de la persona correcta aquí en Experion nunca le hemos dicho a ninguno de nuestros usuarios y a ninguno de nuestros clientes que lograr resultados es rápido y es fácil que la libertad financiera es fast track que se pueden dar saltos cuánticos de forma inmediata y la razón principal por la que no podemos decir eso es porque no conocemos ninguna persona que lo haya hecho de esa forma ninguna persona rica exitosa que lo haya logrado de esa forma y nosotros mismos tampoco lo hemos logrado de esa forma como aquí en Experion nos ganamos la vida en los mercados realizando nuestras propias transacciones realizando nuestras propias operaciones de trading y operaciones de inversión como esa es la manera en la cual nos ganamos la vida no tenemos la presión financiera de tenerte que decir medias verdades o mentiras con el fin de venderte un producto nuestros usuarios y nuestros clientes nunca escucharán lo que quieren escuchar nuestros usuarios y nuestros clientes únicamente escucharán de nuestra parte aquello que tienen que saber si es que quieren empezar a recorrer y empezar a hacer lo que hace falta para ser libres financieramente los que trabajamos en Experion y yo personalmente no soy un vendedor soy una persona que se dedica a hacer negocios soy una persona que se dedica a hacer inversiones con su propio dinero que construyó su capital que construyó su propia cuenta a través de sus propias inversiones y que es a partir de nuestra experiencia personal y a partir de lograr verdaderos resultados en bolsa y verdaderos resultados en los negocios que entendemos y sabemos que la libertad financiera es posible pero que para lograrla hace falta recorrer un camino hace falta vivir nuestro propio proceso hace falta un cambio de mentalidad para lograr un cambio de patrimonio hace falta vivir ese proceso pero ningún ser humano es capaz de hacer ese proceso de forma instantánea haciendo atajos haciéndolo rápido buscándolo fácil sabemos que eso no es posible y por eso no te lo decimos a muchas personas no les gustará lo que digo y probablemente no adquirirán ningún servicio de Experian pero nosotros vivimos de otra cosa vivimos del trading y vivimos de la inversión y de hacer otros negocios no tenemos ese tipo de presiones financieras no somos vendedores de nuestra parte únicamente escucharás lo que tienes que saber para ser verdaderamente próspero lo peor de los gurús y lo peor de los profetas falsos es que ofrecen una idea falsa es que ofrecen ideas engañosas y como ofrecen la idea falsa y dan una verdad engañosa ponen en peligro la prosperidad financiera de otros seres humanos cuando estos seres humanos que hacen caso de esas medias verdades o directamente de esas falsedades cuando estos seres humanos aceptan ese tipo de consejos en algún momento se frustrarán porque entenderán que no hay resultado sin trabajo porque entenderán que no hay logro sin esfuerzo porque entenderán que llegar a la verdadera libertad financiera porque entenderán que la verdadera riqueza no está exenta del dolor no está exenta de vivir nuestras propias experiencias no están exentos del error y no están exentos del fracaso como estos seres humanos no se han preparado para el error para el fracaso porque no han vivido su propio proceso como llegarán a un punto muerto ponen en peligro su verdadera libertad financiera porque no tendrán el ímpetu necesario para sortear los obstáculos y para superar las dificultades y como no tendrán la energía necesaria para sortear los obstáculos y superar las dificultades nunca lo lograrán y nunca se darán la oportunidad de ser libres financieramente simplemente en algún momento regresarán a sus trabajos regresarán a su antigua vida y se perderán la verdadera oportunidad de ser libres financieramente de ver y saber y entender que existe otra vida que es posible que es posible tomar el control de su existencia pero que esto es posible con una verdadera educación producto del ejemplo debemos cuidar de quien recibimos consejos debemos saber quien si y quien no nos puede hablar al oído los falsos profetas y los gurús a pesar de que ellos mismos la han tenido difícil para prosperar a pesar de eso te venden la falsa idea de que es fácil y su único propósito es venderte algo su propósito no es tu bienestar sino que es el bienestar de ellos muy bien esto es todo lo que te quería comentar recuerda visitarnos en nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experim Markets me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por tu atención hasta la próxima hasta la próxima Gracias.